Salvador A. Cruz es una de las emprendedoras que participará en el Cyber Monday que promueve el MEFCA de cara a la temporada de verano, el cual se realizará el lunes 4 de abril. Ella oferta calzado para damas y ofrece fabulosos descuentos. Para que puedan aprovechar las promociones y descuentos que tendremos, el emprendimiento Noizama Shoes. Nosotros estamos ubicados en Ciudad Sandino, pero igual invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales e igual hacemos lo que es el delivery. Del 28 de marzo al 2 de abril estarán abiertas las inscripciones para todos los emprendedores digitales que quieran participar en esta cuarta edición del Cyber Monday Nicaragua como una forma de darle la bienvenida a este verano 2022. Estarán abiertas las inscripciones a través de nuestro sitio web www.pn.economiafamiliar.gov.ni, al igual lo pueden hacer en nuestras 19 delegaciones que están ubicadas en cada cabecera departamental. Para participar hay que llenar un formulario y además los emprendedores deben tener un logotipo de su pequeño negocio y estar activos en redes sociales. Es lo importante de esta plataforma que te permite visualizar tu marca y visualizar tu contenido, que uno de los requisitos que se necesita para participar en Cyber Monday, que el día del evento ofrezca al menos descuentos del 15 al 50 por ciento que van a estar hábiles solo el mero día del evento. Desde hace dos años el MEFCA ha promovido esta plataforma de lunes de Cyber para que emprendedores digitales den a conocer sus productos con grandes descuentos. Con imágenes de Agenoro Bando les informó Jimmy Altamirano.